Metro, el diario más grande de Managua. Más de 800 corredores se dieron cita la mañana de este domingo en la Plaza La Fe en Managua, en la Mede Maratón a beneficio de la Asociación Corazón Abierto. La carrera fue organizada por la Asociación Deportiva Patitas Runners de Atletismo Aficionado. La Mede Maratón se dividió en dos categorías, 10 y 21 kilómetros, con el propósito de recaudar fondos y promover el atletismo y la cultura de correr en la población nicaragüense. Las inscripciones tenían un costo de 25 dólares para los 21 kilómetros y 15 dólares para los 10 kilómetros. La carrera contó con el patrocinio del Banco de Finanzas BDF. N de Medio se sumó a esta actividad a través de sus marcas El Nuevo Diario y Metro Nicaragua. Jaime Altamirano, director de banca personal del BDF, calificó la actividad como exitosa. Para este año la asociación tiene como meta la intervención quirúrgica de aproximadamente 100 niños, de los cuales más de 50 han sido intervenidos en lo que va del año. Metro, el diario más grande de Managua.